¿Cuánto tiene este jefe? 20 Mira, original, aquí tiene su... Para que le ponga su rellenito, May ¿Está chido, no jefe? Sí Mira nada más, 20 pesos, güey Qué diferencia, y mucho más entero que el otro que compremos todo culero, güey Bien rifado, este sí lo voy a cargar, güey No que el otro todo pinche en la mano ahí en el cantón Qué bolasa, man, ¿qué tal? Bienvenidos a un videazo más, mi jefe Hoy, por fin, volvimos a salir al tianguis Volvimos a nuestros terrenos, a nuestro hábitat, bandita Y estamos aquí, en este tianguis, en el mero Iztapalapa Ya casi llegando al Estado de México, ¿no, mis santos? Sí Aquí en el eje 6, en el último tramo del eje 6, acá por el oriente Y este es un tianguis que nos ha llamado mucho la atención Porque es en su mayoría de cháchara y de ropa de paca Vamos a estar chachareando en este tianguis A ver qué encontramos, qué se nos pega Qué joyitas encontramos de este lado Este tianguis es un poco tempranero, ¿no, mis santos? Es uno de esos que tienes que venir temprano para agarrar una cháchara Y se quita alrededor de las 3 de la tarde, más o menos 4, ya casi no hay tantos puestos Y se pone los días viernes, todos los viernes se pone aquí Exactamente afuera de la primaria Profesor Enrique González Aparicio Ahí me da la partida Y para que les platico más, bandita, acompáñanos Y descubramos juntos qué chacharas encontramos acá En el tiangazo del eje 6, en Iztapalapa Mi gente, los invito a este tour interdelegacional Se está poniendo de poca madre un show por delegación Nos estamos presentando en todos lados de la Ciudad de México Si quieren comprar su boletito, en la descripción está el link Para que lo compren y aprovechen su oportunidad Ya no hay ningún boleto VIP, todos volaron Quedan pocos boletos, así que apúrense Y no se pierdan este showsazo con certificado de humildad Que formará parte de mi primer especial de comedia Mi gente Cáiganle, ya los quiero ver en todos los shows del tour interdelegacional, bandita Cámara Y aquí luego entrando, hay una jefa que anda haciendo este clásico tejido A lunes y viernes, a ver, ya nos corrigió la señora Y se están hablando puras pendejadas, nos dijo A veces los viernes, es lunes y viernes, ¿no? Lunes y viernes, yo lo estoy con la jefa ¿Y aquí usted se pone los dos días, jefa? Sí, lunes y viernes ¿Y qué más? Vende, vende como ropita Vende también las bolsitas que usted hace todas las cosas 88 años tiene la jefa Y miren, aquí anda chingándole, como debe ser Como somos los mexicanos, tampoco no, cambiadores, jefa, ¿no? Sí Eso debe ser ¿Aproximadamente cuándo se tarda en hacer una bolsita como esta? Hay dos diarias ¿Dos diarias? ¿Y qué cambios tiene las bolsitas? ¿Hay de diferentes plazas? Hay de 70 hasta 600 ¿Le daos una bolita, no, may? Sí, no ¿Con esa moradilla? ¿La de trabajo, no? Sí ¿Esa moradilla cómo la da, jefa? La moradita de trabajo La da sucia, petita Échame eso una vez, jefa Aquí hay un detallito, banda, miren Ahí tiene su cierre y todo el pedo, may, mira No, es bien hechecita, ¿eh? Y aquí tiene varios colores Para que le caiga, maldita Aquí que le den un detalle a una tía, a su jefecita Ella se ve a la abuelita que usa este tipo de bolsitas Y, este, una vez, una vez se arma, jefa Y aquí al lado, donde se pone la patrona, miren Hay harta ropa de paja, may De 50 y 30 pesos, pero se ve chila, ¿eh? Por acá no se vea soleada, güey, se ve en buenas condiciones Yo tengo chilpayates, pero ustedes tienen hijos Les hago un favor de darles acá el punto exacto Donde pueden encontrar este tipo de prendas, chavos Aquí en el buen Santos ya vio acá una sudadera que delatio Ya se la va a calzar aquí el May Bien deportivo, saben que Santos siempre viste deportivo, güey Ni una pesa cargas, pero siempre bien deportivo de la ropa, may Siento que es de ahí, may, ¿eh? Esa, güey, o... Nada, te pongo los sonífonos y parece que vas bajando de la concentración del Manchester, ¿eh? Esa, güey, oye, échame esa, carnal, échame esa ¿A cuánto nos dejas esa, carnal? 120, va, ¿cómo ves, mis santos? Sí, güey, sí, ya Se arma, carnal y todo Está chido con este tianguis, güey, apenas llevamos muy poco avanzado, güey Sí, hay, hay prenda, hay buena prenda, hay buena cháchara Y lo que está de chido de esto es que no interrumpen la vialidad, güey Como siempre, como si no hubiera nada porque ocupan aquel camellón, güey Está muy chido y muy cómodo, May Y como les dijimos, este tianguis es de pura cháchara Y de ropita de paca, todo ese tipo de cosas Pero si usted es la reina o el rey del hogar, pues se dedican ahí a hacer todo el alimento Es todo para sus frutas, verduras, para comprar toda la despensa, mi, May Como si ustedes son las señoras que les gusta extender su gasto que le da el marido Porque son las señoras que les dan, yo conozco personas que les dan poco, güey Les dan su salario mínimo al día Y la jefa de la casa para comer, para llevar el chamaco a la escuela, güey Y todavía les sobra para venir hasta que comprar su blusita, su bolsito y todo Las amas de casa son las mejores administradoras del bar al chile, May Y una y una pera, güey, gastándose de lo que no tiene, güey Una pinche banquetada, nada más, nada más, valemos verga, man Ah, no, están acá figuras de lucha libre, pero casi no, ahí va, May Imagina, se encuentra en Maradona, mira Tú llegó a armar, ah, no es el 7, güey, quién sabe, quién sabe No, no es Maradona, güey, así que no nos lo armamos Uh, mira, papi ¡Tu Carlos Villagran, May! ¡Ah, güey, güey! ¿La come el Carlos Villagran, japa? En 10 ¿10 baritos? ¿Cómo se lo llevas, mi, May? Sí, ¿no? No, está chido, que es como una catapulta, ¿no, güey? O sea, que llamaron nuestro Carlos Villagran, ah, güey 10 pecharecas, May Manita, eh, íbamos caminando acá, casi al final del Tianguis Este ya es el último puesto, ¿va, jefe? Sí Mira, nos encontramos acá con el peluchito de... ¿Cuánto tiene este, jefe? De ahí, yo, güey Mira, original, papi, aquí tiene su... Para que le ponga su rellenito, May O como monedero, güey, si vos sabés, es una monedero ¿Está chido, no, jefe? Sí, es para que guardes de ahí, de cambio, no me digas a la mano Ah, güey, eso es todo, ¿no? O la motita también, jefe, también cabe ahí ¡Ja, ja, 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 ja! Mira nada más, 20 pesos, güey Qué diferencia, y mucho más entero que el otro que compremos todo culero, güey ¿Y el John Cena, no? ¿Una buena lavadita, jefe? ¿Queda al 100, May? Sí, sí, sí Ah, güey, oh, may Bien rifado, este sí lo voy a cargar, güey, no que el otro está pinche enlamado ahí en el cantón Mi santo, mira el cenizero De Toronto, papi De tu tierra natal, mi santo ¿Cómo es que te lo llevas, o qué? Toronto, Ontario Ah, güey, está rifado, May ¿Cuánto es el cenizero, patrón? Ah, sí está chido, ¿no, May? Está chido Tienes me chereque o se llevo Te lo sé, aquí, mis santos Ah, güey No, macho, mis santos, este está bien verga este, güey Sí, sí, está bien verga Y 20 pesitos, lo que vale, güey, lo que vale, güey Me quito su etiqueta original, güey Esto yo creo que sí lo voy a traer de monedero, mi, May Creo que estoy levantando mi nombre En cuanto a comprar, güey, me había visto muy pendejo En la última versión del tianguis que hicimos Pero nos estamos recuperando Estamos enderezando el camino con este John Cena, güey Y aparte más moderno, ¿no? Esa playera es más modernota, güey Su cachucha, igual así Sin cuellito, güey, es el guatemoc blanco, güey El profe, el domedario de Tepito, güey O si es acá el amo y señores, el ajuste de actitud Pero está chingosísimo, May Pues, May, ¿está chido este? Sí Es que se me vienen antañitos, güey A ver, chame estos ¿Cuántos de estos dos, carnal? ¿Cuánto me los dejas? Los de los dejo A ver, chelos, chelos ¿Y el catiflitas, May? Sí, güey, güey, güey Está chido este, güey El catiflitas va a render, ¿o, May? Clásico, clásico Venga, acá sus botecitos No, más, trae todo, güey Sus botecitos por separado, May Su recogedor, su escobita, güey Está bien, güey, está chido el catiflito Está bien, güey, güey ¿Cuánto te hiciste el catiflito, güey? Sí ¿Cuánto te hiciste el catiflito, güey? Estoy muy fanático de las luchas Me voy a llevar estos Ahorita ya les cuento más a fondo Pero Si le das acá el Mario Moreno, güey No, más, llévense su Mario Moreno Está bien, güey, güey Ahí con mi compa ¿A qué altura te pones más o menos? ¿No acepta la banda? ¿Qué es entre Pipila y F6 y F5? Entre Pipila y F6 ¿A qué anda mi carnal? Hay cosas muy rifadas, güey Y muy, este Que no encuentras en el otro lado, ¿no? Me va a regalar el champulín colorado De pilón, mi magia, güey Gracias, carnalito A toda máquina, güey Bandita, este Miren, aquí está el champulín Que nos regaló mi compita Muy, muy rifado Nos fuimos bien rayadotes de aquí Y estos muñecos Ustedes, no sé si Bueno, más bien creo que no lo saben Porque nunca lo he dicho A mi Santos de aquí Yo me dedico a los muñequitos clásicos de luchas En mis tiempos libres Me pongo a pintarlos A personalizarlos De los luchadores que me laten Y siento que estos van a quedar muy, muy vergas Los voy a personalizar Igual voy a grabar No es un TikTok O un video que quede acá completo Para el canal O para el teaser wrestling Ahora que tenemos el canal de luchas El Santos y yo Pero estos están muy Y las formas están muy chidas, güey Se ven muy antañitos Y están al pedo Para personalizarlos, ¿no? Aquí siento que quedaría bien Hacerlo como es el Canek Y aquí ya veremos Qué luchador meterle A este personaje Que se ve de poca madre, güey Mira, articulado Y acá todo el pedo, güey Va a quedar bien, bien, bien curiosito, güey Y en la búsqueda De figuras De acción De lucha libre Nos encontramos En cada uno de los personajes De la vecindad Ahí está el Rodón Aguirre ¿A cómo dan jirafales, jefe? A este 20 ¿20 para la banda, ya? Sí Sí, a mí tu Rubén Aguirre ¿Qué ves? Juego con Carlos Villagrada Y tu Rubén Aguirre, mayé Sí, a ver ¿De qué dice ¿Qué año es usted, güey? ¿2004, güey? Se dice fácil Pues ya tiene más de su década, güey A ver, che, veste Vamos allá, vamos a sacar el Rubén Hay que buscar a todos los de la vecindad Aquí no nos vamos a conseguir todos, güey Y ahí vemos ¿Qué hacemos si en un sorteo Ahí se le lleve la banda Ahora que estamos en Twitch A ver, a ver Mandita, hemos terminado Este día de shopping Aquí en Iztapalapa En el mero tenguis de cháchara del eje 6 Eh, cosas chidas Cosas cábulas Cosas baratas, güey Cosas que nos van a servir bastante Y aquí le explicamos a toda la banda Que vamos a hacer con ellas Aunque así me latímoso Las figuras de papi Tu Carlos Villagran Y tu Rubén Aguirre, güey Como dijo aquí el Santos Estaría bien conseguir toda la colección de la vecindad, güey Estaría chido Y ustedes digan si quieren que Ah, mira, el jirafale se le mueven los brazos, güey Voy a tomar distancia por tiempos, güey, mira Una, dos, tres Mi María, güey, vamos, güey Voy a ir agarrado del micro el Rubén, güey Echándose su tacita de café, güey Las cabas de los cojones, güey Los cocolitos y me brincos dieras, güey No mames, están chidos Y si ustedes también quieren ver ese video ¿Qué les parece si para la próxima chachareada en algún tianguis? Vamos a buscar todos los que faltan, papi Muestro ñoñis, güey Este, la doña Florina, güey La doña Fodonga, güey La malicha, eh La malicha, la cojada de la malicha, güey El Godínez, güey Este, el Don Román, el tío de Don Ramón, güey El primo de Don Ramón, güey El señor Hurtado, güey Están chidos, vamos a conseguir a toda la banda El, el Don Ramón, güey La bruja de 71, güey La bruja de 71, la vieja chancluda, güey Ojalá iban a todos, güey Vamos a conseguirlos allá a algún tianguis Y si quieren ver ese video Consiguiendo toda la colección de Chavo Díganos, déjenlo aquí en los comentarios Y si llegan a esta parte del video Déjenle en hashtag Este, vieja chancluda, ¿no? Hashtag vieja chancluda Para saber si quieren ver toda la colección de la vecindad Y una vez que así nos tardemos un tianguis Dos o tres en encontrarlas Una vez que consigamos todas las piezas ¿Qué les parece? Sí, las regalamos en Twitch, mis santos Ahora que ya estamos haciendo transmisiones en Twitch Y que se viene un programita para ustedes por allá Pues lo regalamos allá de ese lado En una, en una trivia Ahí vemos, ¿no? Una trivia del Chavo A ver quién se los lleva, ¿no? Nos hubiera gustado comer Hay pocos puestos de comida Pero sí los hay Hay tres o cuatro puestos Pero yo ahorita estoy en una En una asquerosa dieta Que puedo comer puro pasto Pura pincha fruta, güey Ando bien, bien triste Deprimido de amadres Pero ya la próxima semana Podríamos comerle todo Y digan si quieren acá Ver la colección completa También el Chapulín Colorado Ahí anda Ah, sí, es cierto Gustemos el Chapulín aquí No, güey Toda la vecindad, mi mayoría Me está quedando bien, bien perrona Y bandita, gracias por acompañarnos hasta acá Dejen su like, dejen su like No olviden, dejen sus comentarios Gracias por apoyarnos con sus comentarios En cada video Y ya saben El hashtag Para saber que Llegaron hasta el final del video Y nosotros le damos su corazonzote A todos los que se hayan echado El video completo Fíjense aquí al botón de suscribirse Para que no se pierdan ningún video Y toquenme la campana Para que les avise cuando hay video nuevo Y no se les escape Ni una banda Gracias por acompañarnos aquí al Tiangazo En el Vero Barrio En Iztapalapa Vayan a las fechas del tour delegacional Que ya quedan bien, bien poquitas Güey, ya son bien poquitas Las fechas que hay disponibles Por ahí cáiganle Para que no se pierdan Esto que será parte De mi primer especial de comedia Ya se la saben mi gente Sigan echando El certificado de humildad Vengan a comprarle aquí Toda la banda comerciante Siempre consuman acá con la raza Si quieren ver otras opciones de video Sigan el maratón Aquí les vamos a dejar Otras aventuras Que nos hemos rifado En los Tianguis banda En esas tarjetitas Cámaras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!